El 16 de octubre del 2013, el Tri estaba obligado a no perder en San José y esperar que Panamá no le ganara a Estados Unidos en el cierre de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2014. Durante varios tramos de los partidos simultáneos, esos resultados se combinaron para dejar momentáneamente a México fuera de su primer mundial desde 1990. Esa noche la selección mexicana perdió 2 a 1 ante Costa Rica, pero un hombre norteamericano, sí, gringo como le llamamos nosotros, Rahman Susi, metió un gol de último minuto y con eso le dio vida para que México pudiera seguir y llegar al sueño mundialista de Brasil 2014. Ese hombre está aquí atrás con nosotros y platicó para Vamos TV sobre su gol y cómo le dio vida al conjunto tricolor. ¡Ahí había que hacerle la falta a Castillo! ¡Métese atrás! ¡Puta! ¡El gol de Estados Unidos! ¡El gol de Estados Unidos! ¡We love you! ¡We love you forever and ever! ¡Oh! ¡God bless América, doctor! ¡Estados Unidos nos mete la reclasificación! ¡Estados Unidos! ¡Ustedes no! ¡Ustedes los que están de verde, no! ¡Ellos sí! ¡Ustedes no! ¡Que les quede claro toda su vida! ¡Ustedes no hacen nada por la camiseta! ¡Ustedes no impulsan al equipo! ¡Ustedes no nos meten a la copa! ¡Ustedes no nos dejan vivos! ¡Es Estados Unidos! ¡No ustedes! ¡No ustedes y su soberbia! ¡No ustedes y su infamia! ¡No ustedes y su petardos! ¡Hola! ¡Ustedes no saben! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por ver su tiempo! ¡Muchas gracias Todavía está haciendo esto, ¿eh? Sí, pensé que me quedé fuera de esto, pero sí, estoy consciente de las circunstancias. ¿Te gusta México? ¿Qué piensas sobre México? Tiene algunos buenos lugares, algunos lugares divertidos, buenos barcos.